Nuestro personal de seguridad ciudadana apoyó a una vecina que había identificado a un sujeto que días antes había hurtado dinero y productos de su establecimiento comercial en el Girón Echenique. Se procedió a su retención y con la llegada de la Policía Nacional del Perú se detrásdado a la comisaría del distrito. La vecina se mostró agradecida por la intervención.